¿Se imagina usted conduciendo por las carreteras y de pronto aparece un ciervo corriendo a toda velocidad y usted no puede frenar? Pero por otro lado un grupo de ciclistas ven pasar a un ciervo volador Un hecho ocurrido en Carolina del Norte, Estados Unidos El video fue grabado por un automovilista que se encontraba detrás de un grupo de ciclistas para escoltarlos en la autopista y evitar un accidente El video fue filmado y publicado por Peter Flynn Quien aseguró que decidió compartir el video para mostrar las cosas locas que ve la gente cuando va en bicicleta y los peligros que enfrentan los ciclistas En las zonas boscosas de Estados Unidos ocurren muchos accidentes con ciervos que cruzan las calles Tras la publicación de este video diversos usuarios comentaron en algunas partes de Estados Unidos Es común que hayan accidentes con ciervos que habitan en las zonas boscosas ¿Qué cosas no? Soy Diego Gil y para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!